cordial saludos bienvenido bienvenidas estimados y estimadas el vídeo del día de hoy les voy a mostrar cómo compartir otra forma de compartir la pantalla de su dispositivo móvil de la marca de xiaomi xiaomi poco ok con su escritorio ok cómo gestionar la pantalla este en su escritorio de laptop ok para eso lo que tienen que hacer es conectar un cable en cable usb que es el cable original del xiaomi conectan acá ok conectan aquí voy a mostrarles conectan el cable que le estoy colocando aquí y en el en el escritorio como escuchar un sonido que está detectando y ahora les voy a mostrar que éste voy a ponerla cambiar la posición ok voy a cambiarlo aquí por ejemplo no sale cuando conectan el cable sale una un código dice este permitir depuración por usb en el vídeo anterior les había mostrado de cómo activar y desactivar la depuración por usb dice la huella digital de tu clave rca y todo lo demás es parte de la seguridad no permitir siempre desde esta la computadora aceptamos y listo esto nos permite vincular con nuestro escritorio de laptop ahora cómo podemos habilitar y compartir de verlo nuestro de nuestra laptop entonces para eso lo que vamos en la herramienta que vamos a utilizar es la herramienta de ssrcp script y de 64 bits para windows ok y ya le mostraré también en un vídeo en un vídeo anterior cómo descargar e instalar en para windows y también hay para dispositivo móvil para termos también lo podemos instalar en termos bien entonces una vez que ya está habilitado voy a mostrarles como poder yo voy a girar la pantalla acá voy a girar la pantalla de mi de mi laptop y ahora este voy a abrir la la carpeta que fíjense que aquí me ponen esto está tiene que estar conectado tiene que estar conectado tiene que estar conectado el cable para que pueda ser el efecto de la visualización de la pantalla del dispositivo móvil a la pantalla escritorio de windows de su laptop abrimos la carpeta acá están viendo creo que ustedes ok seleccionamos la carpeta ssrcp clic derecho ejecutar como administrador le presionan sí y ahí empieza fíjense que ahí está compartiendo ok estoy agarrando la pantalla fíjese ok está compartiendo bien entonces de esa manera ustedes pueden compartir la pantalla y yo esto tiene que mantenerse está abierto no puede ser si lo cierran va a tener efecto tienen que mantenerlo abierto y lo esto lo resto ya pueden cerrar voy cuando se pone en pausa la pantalla se bloquea también entonces si ustedes retiran el cable si ustedes retiran el cable que está conectado automáticamente se retira la la compartición de pantalla de su dispositivo ok y ya ya pueden realizar la grabación ver desde su dispositivo de escritorio de windows bien entonces eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo gracias no se olviden de compartir suscribirse en darle me gusta seguirnos en nuestro canal de youtube y en tiktok ok gracias